... Lo más importante es el décimo aniversario del Centro Cultural La Moneda porque son diez años de un trabajo intenso en donde hemos logrado cosas relevantes que queremos compartir con Chile. El Centro Cultural se ha encargado siempre de traer lo mejor del patrimonio internacional a Chile para todos los chilenos y, de alguna manera, esta gran obra de Botticelli simboliza eso. Representa un ícono, un quiebre en la pintura, un quiebre en cómo se representaba un momento de la historia en donde el hombre estaba al centro de la interpretación. Botticelli, de alguna manera, engloba muy bien lo que sería el gran artista del Renacimiento, que su pintura también puede ser atractiva por su linealidad y sus hermosos colores para el gran público. El cuadro nos gusta porque es bello, porque da una emoción muy fuerte. El viso de la Virgen con los ojos chiusos es muy particular. Él está refletiendo sobre lo que sucederá a su bambino. Que el arte abre la mente y el cuore. Los invito a todos a que vengan. La obra va a estar desde hoy día y hasta el 11 de marzo, abierta a todo público. Y los invito a que vengan a encontrar esta hermosa historia de la Virgen con el Niño. Así que no se la pierdan.